Me dice que soy un borracho que no pude conquistarte Pero a ti alguien te dirá que brincaré en su vento a ti Recuerda que me dijiste cuando nadie te conocí Que no te importará nada que paso verás feliz Pero en poquito tiempo vas a ser la más querida De mi padre y de mi madre también me encantó el sentido De mi padre y de mi madre también me encantó el sentido También en medio de tu casa seré el gobierno más querido De mi padre y de mi padre y de mi madre también me encantó el sentido De mi padre y de mi padre y de mi madre también me encantó el sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!